Muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas a Lo del Comer, el podcast de Sheffy Food. Un segundito Beatriz, lo has podido escuchar, ¿verdad? Sí, perfectamente. Pues dame un segundo. Ahora estoy ofreciendo un plano bastante ingrato a la gente que nos esté viendo. Probablemente se me vea la cabeza todo. Pero la verdad que esto en saber vivir no te lo hacen, ¿eh? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantada también de estar aquí. ¿De lo que es la charla? Espera, espera. Me vas a matar, me vas a reír muchísimo, pero me están tembrando al timbre. Tengo que ir a abrir porque es mi novio que se ha dejado las llaves. Un segundo. No puedes comer jamón bajo ninguna circunstancia. No pasa nada. Lo del clítoris, 10 de diciembre de 2018. Chicos y chicas, tecnólogos y tecnólogas, siempre he trabajado en la industria alimentaria. Para la empresa es fundamental el tiempo. ¿Y qué ha ocurrido? María, ¿me permite un momento que voy a ir a por el problema del lixo, a por el cargador? Tú te pensabas que yo vendía batas de laboratorio, ¿no? Y Álvaro Ramírez seguía hace cifute de hace muchísimos años. Pero bueno, ¿y por qué no voy a empezar hablando de eso? Y yo que voy a la puñetera taza de la tecnología de alimentos, que me parecía un despropósito. Puede ser esta taza. Hombre, por favor. Ahora, sí, de todas formas, ahora que veo tu micrófono así, lo de ponerlo como lo tienes tú, da un toque más fálico. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Sin cebolla. ¿Cómo te gusta más? ¿Sin cebolla? Bueno, gente, pues ha sido un placer la entrevista de hoy. Que luego, por cierto, esto está apagado, ¿no? Sí, luego te hago un bizum. No, y he hecho cuatro años de proyecto para esta entrevista. Este es tu colofón, ¿no? Ya aquí te retiro. ¿Por qué crees que se te conoce en redes sociales o en internet? Pues empecé con la divulgación en el año 2011. Y al final me enganché y acabé a una y pico de la mañana. Ahora sí, ahora se mira hacia la divulgación. Está mucho más profesionalizada la divulgación. Pero, bueno, fue un camino largo al que contribuyó, pues, mucha gente. Como Ibai, por ejemplo. O como el Rubius. Después de cada partido, estoy haciéndolo en 2021 y también a finales de 2020, me apunto el resultado y me saco en un Excel las estadísticas de cuánta mi victoria, mi win rate, cuánto son el porcentaje de victoria de pareja con pareja y todo eso. Soy un friki de narices. Yo ahora mismo tengo un win rate del 40%. ¿Tienes miedo? Madre mía, el gominolas ese, qué asqueroso. Os considero amigos que sé que vaya a ser para siempre. Hay gente muy concreta que claro. Vamos que a trabajo con el titi, tío. ¿Te lo he dicho ya o no? Este hombre es un terrorista, hace golosidas. ¿Qué hace aquí, Mario? Por favor, échalo de tu casa. Y digo, bueno, espérate un poco que hablo un rato más y ya lo echamos después. No puedo intentar o pretender defender que las gominolas son saludables porque no es verdad. Como diría Daddy Yankee, ultraprocesado. ¡Ultraprocesado! Vamos a darle a la mandanga. ¿Qué haces aquí? En LinkedIn creo que si te sigo es el único sitio donde no te tengo bloqueado. Tengo mis dudas de si hoy te has superado. Es decir, me vienes con una tertulia, vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de Masterchef. Y acabamos con esta secuencia tan lamentable en tu estreno. O sea, creo que he pasado por muchos directos y por muchas entrevistas en los últimos dos años. Y creo que este ha sido el momento más raro que he vivido posiblemente. ¿Qué tal? Encantado de conocerte en persona. Gracias al libro que vas a presentar que es Hacer Dieta... Espérate que me he quedado pillado. ¿Pero esto qué es? Por favor. O sea... Cuando te traer a una persona y no sabes el nombre del libro yo creo que a la gente le entra dentro del semen se me va a atragantar a mí también. La pregunta sería ¿hasta qué punto podemos exigirle responsabilidades a una persona, por muy famosa que sea, sobre cuestiones de nutrición o alimentación cuando no son su objetivo o el área principal de su trabajo? Aquí ya sea donde quiero poner el punto. Es lo mismo, le podemos exigir lo mismo a un cantante, por muy famoso que sea, o a una cantante que a un deportista, que a un futbolista, que a un médico. Yo creo que ese es el punto clave sobre el que yo estoy reflexionando mucho y que al final si tu profesión no está tan ligada a la salud... Primero, tú no vas a tener una conciencia de lo importante que es la nutrición y de lo peligroso que puede ser para tu público promocionar este tipo de productos. Televisión Española, Onda Regional, El Español y algunas más. Bienvenido Mario. Hola, muy buena, gracias por la invitación. ¡Qué saludo ha sido ese! Hola, muy buena, gracias por la invitación. Parece que tengo algún problema en la voz, ¿no? ¿Qué voz tenía yo en 2018? ¿Qué pasa con la proteína? La pregunta del millón. ¿Los veganos no pueden ser sanos porque no consumen suficiente...? Cállate, cállate. Si tú sabes lo que es una proteína primero, infórmate primero. ¿Qué es una proteína? ¿Qué son las proteínas de calidad? Cuando decimos una proteína de alta calidad, ¿qué significa que son los aminoácidos esenciales? ¿Tú sabes de todo eso? No, pues cállate la boca, infórmate y luego me dices si los veganos tienen suficiente proteína o no. Pero es que a la gente le gusta mucho el boquino, hablar, ni, 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 ni. El boquino le gusta mucho a la gente. También os saludo con una camiseta de la Universidad de Murcia, donde yo estudié, de 2012 a 2016. Os recuerdo el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que no es nutrición humana dietética. O sea, no soy nutricionista. No hace falta remontarnos eones atrás para comparar con sorpresa la enorme diferencia entre la oferta de alimentos que tenemos hoy en día con la que contaban nuestros abuelos hace varias décadas. Y hay una sensación en las redes sociales como que todo el mundo debe cocinar. Y si no cocinas, eres un desgraciado. Me encanta cascar como un desgraciado.